La causa avanzó ampliamente, te recuerdo que empezó como una causa chica, de dimensiones acotadas, aproximadamente había una sola denuncia, 10 casos verificados y se amplió a contornos que, bueno, son indeterminables. Ya verificamos 700 casos de infracciones ilegales, que eso también tiene repercusión desde el punto de vista económico, porque el dinero que impulsó esta banda superó los 70 millones de pesos con holgura. Se han identificado cuentas bancarias, se han identificado propiedades que fueron adquiridas a través de estos ingresos anómalos que también daría para imputar por grabado de activos. Una solución ilícita, tal cual, tal cual, con permanencia en el tiempo, con voluntad de unirse para delinquir, con multiplicidad de delitos cometidos y otros que quedaban solamente en intención, pero tiene todos los requisitos típicos que demanda la figura del artículo 200. El aporte del funcionario público era esencial, porque era quien tenía el conocimiento del manejo interno del IPB, de cómo era todo el procedimiento normativo que tiene el IPB, desde la ley FONAVI para todas las recomendaciones, y aparte tenía acceso a la documentación necesaria para que la gente tenga esta misión de SEM que hacía, tenga avisos de seriedad, de legalidad, porque las provincias que usaban eran del IPB, había sustraído un sello original del IPB, o sea que era la documentación era original del IPB. Lo que denuncian todos los que son víctimas acá, que todos tienen a un conocido que accedió de esta manera. Es decir, que nosotros nos remontamos hasta el año 2018, pero de ahí para atrás, aparentemente, esto no lo tenemos acreditado todavía, va a ser materia de otra investigación, hay una multiplicidad de personas que accedieron a viviendas del IPB por esta vía, pagando ládivas a determinadas personas. Más, 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 porque hubo un pequeño lapso de tiempo que se cobraba 80.000, después esa suma fue subiendo hasta 150.000, 200.000, 280.000, 300.000 y 500.000. Era una suerte de inscripción, tenía distintos nombres, la mayoría de los casos era una inscripción a una cooperativa que estaba en formación, porque la reglamentación del IPB cambió de tal manera que la única manera que ahora que se acceden a viviendas es a través del sindicato cooperativo, de las famosas entidades intermedias, por el tema de los terrenos. Entonces, el gancho más fácil de usar era el de las cooperativas, era para formar una cooperativa, este aporte era para inscribirse a la cooperativa. Imagínate, 700 casos, algunos de 500.000 pesos, 700.000 pesos, así un promedio de 200.000 pesos superó largamente los 70 millones que yo te digo. Se hizo por dos diputados y van a ser aproximadamente 11 o 12 diputados, que ya están próximos a celebrarse.